Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, déjenme decirles que vamos ¿Para dónde creen ustedes que vamos? Vamos para El Salvador Estoy contenta, emocionada Espero que no se vayan a perder los videos que les voy a estar compartiendo porque allí también les voy a mostrar lo que vamos a traer de regreso y lo que se puede traer y todo Así que No está fresco aquí Está caliente y estamos cargados ahorita y en una de las maletas Déjenme mostrarles las otras Aquí está una y allá llevan las otras Bueno mis queridos suscriptores Déjenme decirles que ya fui aquí a checar aquí atrás allí donde está uno checando las maletas ya me dieron el ticket para entrar y todo Llevo dos maletas cada una pesa 50 libras me cobraron 30 por la primera y 40 por la segunda por las dos son 70 Estoy viajando con American Airlines cuéntenme ustedes porque he escuchado que han dicho algunas personas que Avianca se ha vuelto un poco más complicado en cuestión de eso como que les están cobrando de más no lo sé yo estoy volando con American Airlines voy a estar llegando como a las 12 y algo de la tarde así que ya las primeras dos maletas ya van y llevo aquí estas dos miren llevo esta esta acá verdad esta y llevo esta como mi mi bolsón aquí adentro de la mochila llevo mi cartera porque esta pues le caben otras cositas así que va bien topada bien topada que va miren puras cosas esta es mi cartera mi billetera no me quedo chance a meter al otro lado y así llevo hasta una plancha y todo eso ahí aquí llevo unos botecitos de desinfestante me dijo la señora que los pusiera acá así que espero no me lo vayan a botar ahí les voy a platicar y me traje hasta la mochila del gimnasio porque la que tengo para viajar ni sé dónde estaba este pero bueno aquí estamos ya estamos listos esta pesa alguito esta también me acabo de comprar este una bebida porque no he comido nada casi vamos para las 12 este no quería esto pero ni modo a veces hay que perder la dieta verdad este bueno me compró un preso también allí porque no quiero caminar más para allá porque ya casi vamos a bordar y tengo hambre también déjenme decirles que conocí a una suscriptora muy linda ella y bueno este ella viene desde Australia viene y va para El Salvador ahorita nada más que vino a visitar a su hermana aquí bueno ya vamos para adentro vamos a ver cómo nos va primeramente aquí bien me tocó el asiento el 19 19 no se ve muchas personas pero que va a ir un poco así vamos a ver a ver a ver si me toca espero me toque la ventana el 11 13 14 15 miren dice 15 vamos a poner este volado aquí que todo aplastado lo traigo vamos a subir esta maleta bueno entonces me voy a estacionar allá en la ventana ahí quedó mi maleta bueno yo voy para este avión tiene compartimentos superiores nuevos y más grandes primero coloque su maleta me tocó la ala esto de andar con cosas uno esas cosas serias gente vamos a ver si nos sentamos por acá es de tres personas siempre la maleta tiene que ir aquí abajo mira así ven así ven en su teléfono móvil computadora portátil o dialing metida para adentro así ven bueno ya estamos amarrados estamos amarrados y ya vamos a despegar estamos aquí no está creo que no está haciendo mucho sol está más o menos así el día y creo que vamos a ayudar como las dos y algo de la tarde ya vamos a despegar nos estamos viendo esos son los carritos está algo grande este avión ya se calmó el agua y esos que están ahí también están esperando hay tres tres ahí ahí está otro mira hay tres de american island espera y ahí está otro así no se ve por qué por la lluvia vamos vamos ahorita vamos I love this baby I love you Bye baby, I love you I love you I love you I love you Look how the cars are Very small Look how the cars are Very small There are a lot of trucks bien chiquito apenas estamos despegando esperamos que aproximadamente como 30 minutos porque estaba lloviendo estaba esperando que se calmara el agua me toca la ventana me gusta venir a este lado porque puedes ver y cuando se viene en medio cuando se viene para allá es un poquito más complicado así no se puede ver porque las ventanas no son muy grandes son pequeñas y se cierran también pero a mi me gusta llevarlas abiertas porque eso se ve aunque eso no se ven nubes pero me gusta llevarlas abiertas miren como se mira ahora ya casi no se ve en lo que estamos subiendo para arriba ya las puras nubes están mirando ya lo que están dando ahora es una galletita y una bebida amigos les quiero mostrar a ustedes cómo son los baños son súper chiquitos como ustedes ven ahí está si quieren cambiar a sus niños pues se tienen que bajar aquí la tabla esta esta es para las personas que tienen niños el lavaman es muy chiquito aquí es donde sale el agua y bueno así es súper pequeño como ven súper súper pequeño y aquí pues para el llamar y pues cuando van a salir el mar es súper grande ya estamos llegando y ya vamos a aterrizar miren el mar por allá oh wow oh wow ahora va a caigar oí oh oí 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 Ya, 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 ya. Estamos ofreciendo 50,000 más 500 miles de fotos por el tiempo limitado solo. Esto es una ofrenda en el avión. Una vez que te desvieras el avión, tendrás una última oportunidad de tener una aplicación. Gracias. Ahí es donde pasa uno caminando. Eso es lo que lo ponen. Hemos llegado ya. Son más 3 y 44 de la tarde. Bueno, llegamos bien. Cuando despegue, cuando aterriza me da miedo. Bueno, vamos para afuera gente chula. Casi soy de las últimas, pero quizás una trabazón. Gracias, gracias. Gracias. Bye. Ay. Creo que este avión viene, viene retrasado. Según, viene con retraso. Es que como lo dejaron allí, como 30 minutos aproximadamente esperando el agua. Este va de regreso para Miami, supuestamente. Bueno. Estamos llegando. Hola. Hola. Supuestamente en la banda 2, van a estar las maletas. Dice, welcome to Sur City, El Salvador. Estas son las personas que jalan a las personas que necesitan ayuda. Hola. Hola. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Uy, hola para café. Miren, aquí hay de todas las tiendas. Hay Chanel, hay Dior. De estas otras salas que están por acá, son los que están esperando, eh. O sea, algún regalito que se les haya olvidado, aquí lo pueden comprar. Por aquí mismo pasa uno también cuando ya, ya sale. Esta tienda de acá, donde venden cosas del Salvador, me gusta entrar a veces. Esa que está allí. Bueno. Vamos a ver si nos bajamos por acá. Ahí está. Hola. Aquí vamos a hacer línea. Salvador aquí, ve. Que a veces separan a las personas que vienen de otros lados. Bueno aquí vamos a chequeo ya de inmigración Ahorita les comparto Cuando vaya a recoger las maletas Gente ya saqué la Ya pasé por inmigración Aquí viene Donde van a estar saliendo las maletas ¿Cuánto cuesta? 3 dólares El punto de esperar las maletas Aquí hay que Uno de identificarla Yo les pongo un moñito a veces No sé si habrá pasado Pero bueno aquí dan vueltas ellas Es en la banda número 2 Hacia arriba Allá viene una miren Que luego luego la identifico Esa que Que es azul con líneas Verdes Esta es una Me falta una No ha salido todavía Este No sé si por ahí vendrá A veces es bueno ponerles Así como ese tipo de De seña para identificarlas Maletas acá Dos Ya vamos para afuera Porque ya me están esperando Así es que Estos carritos 3 dólares Los venden Y si necesitas ayuda Pues Alguien le dice Que te ayude Ahora si he encontrado Varios suscriptores Aquí He tenido el privilegio Y bueno Vamos para afuera Miren como está El panorama por acá No Si ustedes observan La mayor parte de personas De viajantes No andan mascarilla No es requerido Ni tampoco te piden Las vacunas Vamos aquí para Aduana Ella es una de las suscriptoras Hola A todos ¿De dónde viene? Encontrando a Adelita Vengo de Australia Australia Visto en Australia Bueno Y soy una bien seguidora suya Muchas gracias Que disfrute su vacación Gracias Cuídese Adiós Bye Bye Gracias Bueno vamos por la principal Esta es la salida Miren Aquí están pues este Para tomarse un foto Se ve muy bonito allí Está bien bonito Ser el presidente El Salvador Este lo han remodelado Bastante Y bueno Vamos a ver Cuántos suscriptores Me están esperando allí Porque siempre me vienen Me esperan a estar con globos ¿Eh? Así es que vamos Ahora sí Para la salida Aquí es donde Las personas rentan carros Por ejemplo Aquí Aquí se los entrega Miren Allá están Allá están Todos los suscriptores Pero hay bien poquito Ahora Bien poquito Mira Hola Allá está Florecita Hola Hola Ahí está Allá está La bloguera Hola 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 Amigos Ahí está La bloguera Salvadoreña Miren 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 Como está Aquí El aeropuerto Está bien Cambiado Bien Diferente Ajá Florecita Bueno Ahí está Subway Domino Pizza Hut Y no sé Que otro más haya Pero esta instalación La han remodelado Bastante Para tomarse Un foto Me voy a tomar Un foto Aquí Este Y luego Por allá Se pasa Por esa pasarela Así para arriba Pero aquí Salen todos Los que vienen Viajando Déjenme Tomarles Un pequeño Recorrido Por acá Miren Ahí está Subway Domino's Pizza Hut Nostalgia Creperia Y Sarita No sé Si hay más Para allá Más para Dentro No veo Pero Este es Como un pequeño Como un pequeño Establecimiento Donde uno Se puede Sentar a comer Con la familia Oye Florecita Quieres que compremos Algo para comer Aquí O afuera Vean Así están Las instalaciones Nos estuvimos Tomando Foto Allá Donde decía El Salvador De este lado Allí Aquí Nos estuvimos Tomando Y luego Pues este Se recorre Para acá Aquí Por lo general Ya están Los familiares Esperándolo A uno O si no También hay taxi O hay personas Que rentan Ya los carros Desde aquí Pero Está muy bonito Acá Muy Muy bonito ¿Verdad? Miren Este es como Un lugarcito Para comer Y descansar ¿No? En familia Cuando están Los pueblos Demorados Porque nosotros Estuvimos Esperando ¿Verdad? Ya no está Parado Ya Bueno Entonces Nos vamos ¿Para dónde? Para el parqueo Aquí arriba Ah Vaya Ahí arriba Y a veces Los carros Allí Miren Empiezan A cargar También La neverilla Dice allí Miren Todo esto Lo han Arreglado ¿Verdad Florecita? La vez Está un montón Delante Pero es Que están Remodelando Ah Vaya Está bonito Muy bonito Allí Donde estuvimos Nosotros Tomándonos El fotito Aquellas Dos personas Que están Allá Son una Suscriptora Ahora Si he conocido Muchos Suscriptores Bueno Amigos En conclusiones No me pidieron No me pidieron Vacunas Ninguna vacuna Me pidieron No me pidieron Si estaba Positiva El COVID Nada de eso Nada También También Dejeme decirles Que Pues Todo lo normal No vi De yo Nada Diferente Tampoco Requirieron Que había Que poner Esa Mascarilla Se la pone Se la pone El que Se la quiere Poner Pero No es Obligatorio Ni requisito Ni nada Miren Aeropuerto Internacional Del Salvador San Oscar Arnulfo Romero Y Galdámez Miren Aquí están Los parqueos Estos son De paga Verdad Estos de acá Todos Pero son Más caros Estos De acá O que En sombra Y allá Están Los de Los que No están En sombra Pero también Pagan Pero me imagino Que es menos Dinero Hola A Florecita Le hablo A mi Ah Vente Tiene que Parar Bueno Ahí está El asunto Aquí Dirigen El tráfico Y todo Ven Sentido Contrario Va ese Carro Sentido Contrario Va Verdad Ah pues Si Dije yo Ese señor Que estaba Allí Que hablaba Dije yo Pensé Que era Otro Suscriptor Dije yo No No Está bien Que anda El carro Vea Está caliente Aquí un poco Miren Ahí están Todos Los viajantes Gracias Todos Los viajantes Aquí Más Antes Aquí Los tocó Espera Ajá Si Me acuerdo Cuando estaba Lo de la Pandemia Aquí Estaban Esperándolo A uno Verdad Sí Cuando estaba Lo de la Remodelación También Y allá Que Evo Bueno Y baño Bye ¿Cuál es? ¿La microbus esa? Ah vaya Ahí van Los pericos Ahí van A salir Para buscar Nido Para Vean Bueno Vamos a subir Ahora Sí Pasa Oscar Tal vez ¿Quieres que te ayude? No No Ahora Vamos a subirla Este carrito está bueno porque tiene aire acondicionado y todo Pero Dijo que la maleta es atrás ¿Ah? Atrás Las maletas Bye Si caben Tiene varias filas Para caben Varias personas El microbus más pequeño Hay uno más grande Que caben Diecisiete Diecisiete Sí Y todos Son recriminados Florecitas Entonces Fíjame Y había Unos cómodos Sí Bueno Aquí me voy a sentar Yo Y dónde podemos pasar Comprando algo Está lejos No No va a estar muy Noche Cuando lleguemos Aquí A un chico Sí ¿Sí? ¿Ya se pone Se va pronto el sol o qué? Sí Aquí Es que como A veces se pone en un lado Porque yo quiero ayudar ¿Lista ayuda Oscar? ¿O puede? Sí Este Ajá Entonces Se va pronto el sol Sí Ahí Ahí recogen Los carritos Y ese es el que Se los lleva ¿Verdad? Sí Ahora no se presiona Nadie Y decir Que me iba a ayudar Mira Ya se le están Yendo Y le van a pegar A la camioneta Híjole Llegó a tiempo Antes del choque Sí ¿Verdad? 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 Sí Gracias.